¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenidos a Upcon Grafet! ¡Harrlake! ¡Bienvenida chicos! ¡A esta grandísima serie! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a dar después de todo el episodio de ayer! ¡Que fue un escándalo! ¡Fue espectacular la verdad! ¡Madre mía! ¡Agradezco a todos porque me habéis dado la enhorabuena por todo el episodio! O sea, es que fue increíble, o sea, yo la verdad es que no tenía ningún tipo de sentido que quieres que te diga Estoy bastante contento con cómo fue todo Mixmi, la verdad es que me está dando, me está dando mucha seguridad ¿Qué quieres que te diga? Que tenga intimidación, que tenga cascada Aunque no lo utilicé ayer, tenía terremoto La verdad es que me ha dado la vida, ¿qué quieres que te diga? Y luego Androsio, hombre, Androsio también me dio la vida para Pokero por supuesto Y la verdad que tengo un equipo que creo que puede ser literalmente el mejor equipo que he tenido en todo lo que llevamos de serie Ahora ya tengo cascada, ya puedo utilizar cascada Así que a priori nos podemos ir a lo que viene siendo la Liga Pokémon o la Calle Victoria en este caso Así que venga, vamos a curar a los Pokémon chiquitos Vamos para allá, cura de la enfermera He leído un poco de comentarios, mucha gente me ha dicho Fola, te faltan un montón de rutas todavía para atrapar Y la verdad es que me quedan rutas Pero creo que las rutas que me quedan no hay nada interesante, la verdad De hecho, Charles, vale, me acabé por un comentario Que me ha dicho Te queda Vaya turquesa Sale en Tentacol y Horsey Así que tienes un Kindra asegurado Un Kindra, amigos Pero si hay otro Pokémon tipo agua Y la verdad es que no voy a tener otro Pokémon tipo agua Quizá para la siguiente región, ¿vale? Es decir, cuando tenga tres vidas y a lo mejor pierda a Vaporeon o pierda al Yardos Pues ahí diga, vale, me puede servir, la verdad Porque Kindra es un buen Pokémon Que puede, literalmente, dármelo Dármelo todo, evidentemente Pero ya tenía tres agua, la verdad Quitaría a Pedro, obviamente Eh, quitaría... Es que no, es que no No lo quiero tener, así que nada Luego, Cuevas Submarina Después de cruzar el desfiladero Solo te saldrá un poco de tipo de Pokémon fantasmas Y Zubat Así que un fantasma no estaría mal, la verdad Pero es que creo que no me cierra ninguno, sinceramente Luego, en el desfiladero Eh, en la hierba Luego de pasar Hacer cascada, acercado un Karateka Por cierto, en la roca hay un restaurar todo Ojito con eso, que el desfiladero es a donde vamos ahora El Monte Ardiente, que es a donde vamos ahora El Camino Victoria, que es a donde vamos ahora Bosque Sinestro, que es a donde vamos ahora Y luego un Pulo Cañada Pulo Choco Mar Temporal Mar Espacial Canal de Sohial Todo con surter Es la tal Pokémon que ya tienes en el PC Solo Wingle podría ser capturado Así que, la verdad es que no me queda nada bueno Honestamente, lo único es el Horsea aquel Pero, la verdad es que yo creo que vamos a continuar con lo que tenemos Y que sea lo que Archeu quiera, sinceramente Así que nada Vamos por aquí Esto es el desfiladero O podemos ir por la parte de abajo de Ciudad Cebano Creo que también podemos ir hacia abajo, ¿no? Creo Esto hay que hacerlo Porque aquí me dan un Blaziken Y la verdad que un poco de tipo fuego, chicos Me puede ser bastante importante ¿Alguien me puede poner en los comentarios, por favor El nivel del alto mando? Digamos, desglosado Alto mando 1, alto mando 2, alto mando 3, alto mando 4 Y entiendo que campeón también ¿Alguien me lo puede poner, la verdad? Porque vamos a ir rebeleando Según vamos haciéndolo del alto mando Así que si alguien la verdad que lo tiene Se lo agradecería enormemente Mamamabua A ver, es por aquí también, ¿no? O sea, que es por aquí Esto también es desfiladero Esto es desfiladero y lo otro también, ¿no? No tengo ni puta idea Bueno, vamos compa, compañeros Ahí está Esto es Pokémon de ruta Ah, vale, que es lo mismo Vale, pues venga Hacemos cascada No quiero atrapar Pokémon aquí dentro del agua Vamos a ver en el desfiladero Que no sea por agua, por favor Quiero que me salga algo que no tengo, la verdad No me apetece pelear contra... Vale, bueno No me apetece pelear contra nadie ¡Pum! Me toca pelear contra alguien Me cago en la cona, coño A ver, tú, chaval ¿Cómo te llamas? Nadador Benitenta Cruel Al nivel 40 tenemos a... ¡Androsio! ¡Androsio lo revienta con Psíquico, hombre! ¡Vámonos! ¡Psíquico para ti, tu familia! Que es veneno Así que ahí está La tabla de tipos Es que ya me la sé, amigos La tabla de tipos ya me la sé Mírale cómo le mata de un golpe a Androsio ¡Androsio, hombre! Androsio es el puto amo, ¿eh? Es el puto amo, tío Buen Pokémon, la verdad, ¿eh? Muy, muy buen Pokémon A ver, ¿cuál quitaría...? ¿Cuál es el Pokémon más débil que tengo actualmente en el equipo, chicos? Buena pregunta A ver, Androsio diría que es un 8 Mixmi para mí es un 9 Papocro es otro 9 Pedro diría que es un 7 6 y medio Gigazar diría que es un 7 Y Canal es otro 9, la verdad Entre Pedro y Gigazar Creo que son los Pokémon que menos me gustan, la verdad Tengo en el PC posiblemente Pokémon mejores Pero es que Pedro, tío Pedro se merece titular O sea, no me jodáis Como no se lo merezca, tío Yo me voy de la vida ¿Qué quieres que te diga? Vale, entramos por aquí Esto entiendo que es el Monte Ascuas este, ¿no? Ah, no Cueva Submarina Vale Cueva Submarina Ok Eh, objeto ahí, ¿eh? Objeto ahí hay que pillarlo, compañero Objeto ahí que hay que pillarlo Vale ¡Banete! ¿Le tengo? No le tengo Vale, primer Pokémon de ruta, chicos Primer Pokémon de ruta Banete No me gusta mucho Porque es tipo fantasma, chicos Vamos a atraparlo, evidentemente Por si las moscas Pero No me hace especial ilusión, honestamente Así que le van a dar un poquito Lo que viene siendo Por el cua, 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 cua Así que es lo que hay Uno, dos, tres Y F en el chat Maldición En serio me vas a quitar un 25% de vida Me voy a cagar en la concha de la lora, la verdad Me acaba de quitar un 25% de vida Es que ni lo quiero atrapar, la verdad Es que me interesa hacer un banete Es que tengo ya un equipo muy decente Como para Tener un banete, la verdad Es que me la suda mucho Pero bueno, ahí está Al menos la atrapo Y le pongo el mote al Charles Que la verdad que se ha currado Un comentario bastante espectacular Así que Si voy a llamar Carlos O Charles Mejor dicho, ¿no? Charles 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 Ahí está Ahí está Grande Charles Mamma boa Eres un gigante Eres un grande Vale, voy a ponerme Un repelente Evidentemente Así que venga Vamos por aquí abajo Tengo un restaurar todo Tengo un máximo repelente Me habré dicho Donde hay otro restaurar todo Que es en la bahía No, en el desfiladero, ¿no? En la hierba Luego de pasar por la cueva Sumar ni acercas cada Acerca de un karateka Por cierto, en la roca Hay un restaurar todo En la roca, ¿dónde? En la roca, ¿dónde? ¿En qué roca? ¿En la roca? ¿De aquí? ¿Te refieres? ¿Hay una roca aquí? Porque aquí no hay ningún karateka Es que no sé dónde dice la roca, la verdad ¿Aquí hay una roca o algo? ¿Aquí? A lo mejor es aquí, ¿eh? No No hay nada aquí No sé qué coño dice, la verdad No tengo ni idea Pero, bueno ¿Qué quieres que te diga? Venga, entramos para adentro Esto es un poco ya la calle Victoria, ¿no? Diría que sí A lo mejor esto es el restaurar todo, ¿eh? O a lo mejor es la roca esa ¿No tengo treparrocas? Es verdad que no tengo treparrocas Nadie puede aprender treparrocas Me quiero pegar un tiro en la polla, la verdad Pues nada Espero que no sea nada importante ¿Qué objeto es ese? ¿Alguien me lo puede decir, la verdad? Porque al no tener treparrocas La verdad es que me jode que flipas esto No saberlo, ¿eh? Pero me jode que flipas Esto ya es desfiladero igualmente, ¿no? Vale, seguimos con desfiladero Eh, no hemos pasado ningún karateka La verdad que no tengo ni idea Eh, aquí nada, nada, nada por aquí Bueno, estos son rocas Que yo creo que aquí no habrá nada Así que venga, tira cascada, Mixmi ¡Vamos! Nuestro querido Yara Vamos haciendo cascada La verdad, bastante... Bastante lore Vale, yo creo que es este Esa es Esa es Karateka y roca Es de una Es 100% eso Es 100% eso Vale, hay que pelar con este karateka Así que voy a poner a... Ah, Gardevoir yo creo, ¿no? Bueno, por aquí cosas, ¿no? Parece ¿Qué coño por aquí? Nada Joder, entonces ¿pa' qué está esto, coño? ¿Pa' qué está esto, mamá? Vale, eh, Gardevoir de primeras Aunque no está top de vida Yo creo que lo hacemos bien Venga, va Buenas tardes Eh, tienes 8 batallas No, entonces serán bien por este Claro, claro, claro Venga, vamos a pelear contigo, chaval A ver, ¿qué me sacas? ¿Qué me, qué me, qué me, qué me, qué me sacas? Karateka, ¿qué? Maestro, hiru, hostia Un puto... ¡Ah! Me cago en la cona Me cago en la cona Un mosquito Hay un mosquito, ¿eh? Es que, a ver Os voy a contar La historia del mosquito De me cago en la puta madre Hoy, amigos Me he levantado a las 7 de la mañana Porque me ha despertado O lo que pensaba que era un helicóptero Pero no, era un mosquito Paseando por mi oído Y, eh Me he levantado así He dado la luz Me he puesto las gafas Y me he quedado ahí En plan, quieto En plan, eh Voy a meter al mosquito Lo voy a encontrar Seguro que está en una esquina O donde está Y he estado 5 minutos Esperando ahí A que hiciera algo A que se moviera A que hiciera algo Y lo he encontrado Lo que pasa es que Le he intentado matar con esto En plan, pa Ahogándolo Y se me ha escapado Y al escaparme Ya no lo he vuelto a ver He estado 10 minutos ahí mirando a Tabel Y no lo he vuelto a ver Y acaba de aparecer ahora Acaba de aparecer ahora Acabo de aparecer ahora Vos te preguntaréis ¿Folai? ¿Has dormido en tu habitación? No, no, no Me he cambiado a la habitación de mi hermana Que como no está ya viviendo aquí Pues me he cambiado a la habitación de mi hermana Digo, has ganado la batalla hoy Yo te mataré Y es que le acabo de encontrar Estaba por aquí Os lo juro Estaba por aquí Os lo prometo Y me cago en la cona Porque lo he vuelto a perder Y sigue vivo Es un mosquito grande de cojones Pero grande, grande de cojones Me voy a cagar en la cona Si le veo le mato Te lo juro Si le veo voy a coger El gran matador de mosquitos Que es mi libro La leyenda de las tierras raras ¿Vale? Ese es el gran rompemos Matamosquitos La verdad Así que como le vea Os juro que le voy a matar Os lo prometo Me cago en la cona A ver, maestro hiru ¿Qué me sacas, coño? Snorlax, ¿qué dices? ¿Pero no eres un karateka, hijo puta? Uy, espérate, espérate Lo mismo tenemos problemas con esto, eh Espérate que lo mismo tenemos problemas con esto Vamos con Mixmi Sí, Mixmi lo hace bien Cascada lo hace bien, yo creo aquí Mixmi intimida además Sí, sí, sí Yo creo que sí 100% es la mejor Ahí está Intimidamos Baja el ataque A ver que me sacas Golpe cuerpo Que no me paralice 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 Perfecto Vale, Cascada Me encanta La animación de Cascada Es la puta polla, eh Buah, le quita más de la mitad de la vida Bloqueo Me suda la polla, amigo Me suda todos los huevos Mapua Venga Cascada y pa' tu homie, chaval Vámonos 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 Esto que es Mira el mapa de cerca Queda desfiladero Camino victoria Y camino victoria Y liga de tunoz O sea que aún no hemos llegado A ese camino victoria Buah, va a haber mazo De entrenadores aquí Me va a cagar en la cona Vamos a probar con Pedro Vamos con Pedro Venga, let's go Hola, buenas tardes Sonríe a la cámara Ya le sonríe a la cámara Hola ¿Sí? A ver tú Compañero, fotógrafo, ¿no? Turista trip Gavite Mientras no se garcho Estamos bien Ojalá tener un Gavite La verdad Pero bueno, tengo Metagro No me voy a quejar, eh Voy a hacer un golpe aéreo Espero que no tenga piel tosca La verdad Más de la mitad de la vida Vale, cuchillada Le hubiese matado un vuelo Me cago en la cona Ay, 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 vale Venga, otro golpe aéreo Y ya está Pensaba que el vuelo No mataba al Gavite Por eso he hecho golpear Y golpe aéreo En vez de un vuelo Y ya está Pero bueno, no pasa nada Vale, con Keldur Uf, esto sí que no me gusta nada, eh Vamos con Mixmi Pero con Keldur Es un problema A ver, ayer fue un problema No voy a hacerlo de ayer O sí A ver Está intimidado No, no, no Está a nivel 39 No creo que De hecho yo creo que Hubiese muerto de un vuelo, eh Vamos con Cascada Le hemos intimidado Así que estamos bien Ahí va la Cascada Espero que no tenga puño trueno La verdad Avalancha lo falla Madre mía, menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Podría tener puño trueno En cualquier momento, eh O sea, cuidado con los puños truenos Cuidado con los Pokémon Bueno, es que tengo bastante miedo, eh Honestamente Tengo bastante mal rollo Bastante miedo con todo Ha sido una buena victoria Venga, hasta luego, chaval Venga, espero que me curen Antes de entrar en el camino victoria La verdad Espero, quiero y deseo Venga, va a poner un tira para abajo Y continuamos Hay que bajar Perfecto No quiero pelar con nadie Treparrocas saqueo obligatorio No me toques la No, no es obligatorio, eh ¿Esto qué es? Un Pokémon podría subir O sea, que esto es treparrocas, ¿no? Aunque no parece que sea treparrocas Pero es treparrocas Vale, y esto es Vale, ese es el mapa del mundo Estamos llegando ya al camino victoria Control medalla Oh, control de medallas Hola, buenas Estoy exagusto Pero hice ya mi control de medallas Estás a un paso de la liga Amigos Se puto viene Oh La music Si te las has arreglado Para derrotar a todos los líderes En la liga Será una pequeña parte más Espero Las puertas del largo del camino de la victoria Comprobarán cada medalla Si no tienes una No avanzarás Fallé al intentar tener todas las medallas Me siento mal por mis Pokémon Quiero darte a uno fuerte Lo ayudaré Un Magwile por mi sidra No tengo Magwile, chicos No tengo Magwile Lo siento, F La gente considera que el bosque siniestro Forma parte del camino a la victoria De todas formas da miedo Uy El bosque siniestro El tipo siniestro es inmune a mis Pokémon psíquicos El bosque siniestro es mío Vale, cúrame Cúrame Y creo que voy a hacer, amigos Eh Lo del Lo del treparrocas, la verdad ¿Quién coño puede aprender treparrocas en mi equipo? Eh Creo que el Flatshell puede aprender treparrocas Vamos a quitar al Metagros de momento Creo que ya lo tiene el treparrocas, eh El Flatshell Así que vamos para abajo a ver qué coño es eso La verdad que tengo ganas De saber, la verdad Por aquí, ¿no? Venga Te lo hacemos surf Y aquí A ver, chaval ¡Carlusa! Grande el Carlusa Acto secundario total, eh Y esto es un carbón Pero mi mochila está llena Vaya Y esto es Monte ardiente A lo mejor podemos pillar un poco de tipo Fuego aquí Voy a poner a Papacro De primeras A ver qué coño hay por aquí What the fuck Vale, se acabó el repelente Venga Primer Pokémon de ruta Que es Magmi Al 40 ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Hostia, un Magmortar Loco Un Magmortar Puede ser God Tier, eh Pero God Tier O sea Magmi evoluciona Magmar En cuanto subo un nivel Y con el piedra intercambio este Sube el 41, ¿no? A priori sí Puño fuego tiene encima Buah, ¿qué hago, chicos? Tengo mis dudas ahora, eh Tengo mis serias dudas Voy a hacer rayo hielo No creo que le mate No, le va a quitar mierda Bueno, no, no le quita mierda Pero, venga, otro rayo hielo No le mata, ¿no? No lo hagas crítico No lo hagas crítico Vale Perfecto Eh, día soleado De puta madre Vale, y ahora yo creo que de un Ultra Ball sí que se atrapa Eh, pues Magmi no es mal Pokémon, eh No es mal Pokémon Bueno, primero se tiene que atrapar el subnormal de los cojones, eh Magmi ¿Te atrapas o te atrapo? ¿Te atrapas o te atrapo? ¿Te atrapas o te atrapo, Magmi? Me voy No me voy a cabrear No me voy a cabrear No me voy a puto cabrear No me voy a puto cabrear Ultra Ball No me voy a puto cabrear Uno Pero bueno, ¿esto es una broma o qué? ¿Qué pasa? ¿Esto es una puta broma o qué pasa, Magmi? ¿Que eres un puto bebé de Pokémon, coño? ¡Uno! ¡Pero tío, que no se atrapa! Lanzallamas ¿Me estás vacilando? Me quedan 10 Ultras, eh ¿Me estás vacilando? ¿Me vacila esto? ¿Me está matando? ¿Uno? Pero vamos a ver No puedo dormirle No puedo paralizarle No puedo hacer nada No tengo nada de... Mira que no tengo ningún ataque de estado, eh Es un problema Uno Dos ¡Tres! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Joder! Ha costado, pero ahí está Magmi Atrapado perfecto, coño Chocar eso es fine ¡Ay, me cago en la cora! ¡Vale, vale, vale, vale! Magmi Atrapado Perfecto Se va a llamar... King King, 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 King Con Q, con Q ¿Dónde está la Q? Aquí King Se va a llamar No está mal el Pokémon, la verdad King Y, a ver Debería de ponerlo de titular, chicos O sea Es que, ¿qué Pokémon pondréis vosotros de titulares? Es una buena duda esto, la verdad Es una gran, gran duda Vale, máximo repelente puesto No sé si habría más Pokémon aquí ¿Qué pasa? No puedo ¿No puedo trepar rocas aquí o qué? ¿Por qué no puedo? Hola ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no puedo utilizar trepar rocas ahí arriba? ¿Hola? ¿Por qué no puedo utilizar trepar rocas aquí? ¡No puedo utilizar trepar rocas ahí! ¿Qué? Esto es rarísimo, chicos, eh Esto es extremadamente raro No tengo ni puta idea que es eso, la verdad Acabo de flipar, eh ¿Alguien sabe qué ha pasado? ¿Qué es esto? No entiendo nada, la verdad What the fuck No entiendo nada, la verdad ¿Qué quieres que te diga? Pues nada, no fuimos, chavales Parampam Parampam Venga, cúrame Quitamos al car... Mierda, lo he pasado rápido Soy gilipollas Alto, nadie puede pasar sin la medalla Jolt Oh, tienes la medalla en tus manos Adelante puedes pasar Perdón, perdón, perdón Que quiero curar Primero cúrame, amigo Cúrame, compañero Y ahora vamos a cambiar a los Pokémon, eh A ver, un modo Pokémon Eh... Magvino, evidentemente De una valla safra No está mal, eh Voy a poner al... Metagross Metagross por el Carlusa No quiero tener más Pongo de tipo agua Tengo buenos Pokémon ya en el PC, eh Tentacruel Rapidash Glaceon Magmortar Este no es malo tampoco Nacho Cuidado con Nacho, eh Cuidado con Nacho Venga, para arriba Hola, buenas Buena suerte atravesando el camino de la victoria De nada O sea, gracias Hostia No, tú no Hey, Fulana Qué talento Que gustaba Estoy a punto de entrar en la liga Pero quiero probar el medio de mi equipo Eh, vale, vale Quiere probar mi equipo Venga ¿Quieres probar otra cosa? ¿Eh? ¿Quieres probar otra cosa? Prueba mi chochito Perdón, chico Perdón No sé Se me ha ido la olla Perdón, vale Perdón Ay, perdón, chico Perdón No sé por qué he dicho eso La verdad Pido perdón Pido perdón Espero que se me acepte las disculpas La verdad Eh, me acaba de abrir un Raichu Cuidado con Raichu, eh Vamos con Gigazar No, Gigazar lo hace bien ¿Por qué he hecho así? La verdad ¿Qué pasa? Hola, buenas tardes No sé qué me pasa, la verdad ¿Cuánto llevo de episodio? Quiero acabar ya el vídeo Eh, espérate que hay un combate complicado aquí, eh Raichu, vale Bueno, vamos con Rayo Yo creo que Rayo lo hace bien Tenemos más defensa especial que el Raichu Así que a la larga yo creo que lo hacemos bien Está a nivel 42 Gigazade Voy a subirle algo de nivel Rayo de nuevo A ver lo que quita No quita mucho, ¿no? No me paralizo No me hagas crítico Todo correcto Mientras me haga crítico vamos bien Venga, otro Rayo Le deja ya Tocadete Quizás pueda cambiar a... A ver, Metagor Yo creo que es el Pokémon correcto La verdad para esto Pero bueno Impacto no, perfecto Perfecto Estoy a... Estoy a tiro de crítico de Rayo, eh Cuidado con esto que puede ser... Fin de lo que Ah, no, le mata ya Vale, 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 vale Uf Pensaba, digo Como me haga Rayo crítico Yo te lo juro que me voy de la life, eh Pero me voy de la life Vale, Gavite Ok, con Gavite Eh... Mix me Mix me Gavite Mix me lo hace bien Intimida y tal Yo creo que es correcto A ver, podríamos sacar a otro La verdad Vaporeon con Rayo y Hielo, por ejemplo Es verdad, tío Vaporeon con Rayo y Hielo Es que soy gilipollas, loco Es que soy putamente gilipollas Bueno, da igual Vamos con Cascada Le he matado un golpe ni de puta coña, ¿no? Es tierra dragón, es neutro No le mata ni queriendo Oh, sí Oh Mmm, garra dragón 20 PS me quita 20 Uy, 23 Casi, eh Casi, casi, casi Me cago en la cona, macho Casi acierto, eh Madre mía Si es que soy el mejor en todo el mundo, coño ¿Qué quieres que te diga? Meganium Hombre Pedro, ¿no? O sea, Meganium, Pedro Pedro Hombre, si no saco a Pedro aquí Me levanto y me piro ¿Qué quieres que te diga? Muy bien, Meganium Tú, cuidado, eh Vamos con vuelo Somos más rápidos Ahí está Pedro y flúo Síntesis Hijo puta Hijo puta síntesis Cuidado, eh Le he matado un golpe Yo creo que sí, ¿no? ¡Vamos! ¡Grande, Pedro! Sí, señor Milo tendo punto de experiencia Sube a nivel 4, 6 Nivel 46 Perfecto Y Brilum Bueno, hombre Con Brilum Mejor todavía A Brilum le voy a tirar Un golpe aéreo Que yo creo que le mate igualmente Golpe aéreo Venga, pum Ultra puño Cuidado Cuidado Vale De verdad, eh Es que me pongo un poco tenso, honestamente Me pongo un poquito bastante tenso Pero bueno Brilum Fuera, fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Me cago en la madre Ah, sí Un chico de naranja Te espera arriba Nos vemos Un chico de naranja No tengo ni puta idea De lo que se refiere Vale, amigos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais Un grandísimo like, amigos Llegar a 5.000 likes Si no, perdemos el bloque mañana, eh Como no lleguemos a 5.000 likes Yo lo dejo ahí Lo dejo ahí, ma boy Lo dejo ahí Venga, chicas Nos vemos Mañana con más, ¿vale? ¡Adiós! ¡Adiós!